¿Qué pasó con la artista urbana Yailin Lamaspirale? Bueno, mira, tú sabes que por ejercer el trabajo de comunicación, que es lo que hacemos, pues yo fui agredida por tres mujeres y nada, ya el Ministerio Público está a cargo y te puedo decir que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ya todo está en manos de mi abogado Hopelman. Es todo por el momento. No nos puede decir cómo se dio el momento, cómo ocurrió el hecho. Mi amor, por ahora no te puedo dar más detalles. ¿Cuándo ocurrió? Eso fue ya hace aproximadamente como dos semanas, nueve de la semana pasada. ¿Por qué esperar dos semanas para venir acá? Estamos todavía en investigaciones, mi amor. No quiero entorpecer el caso. ¿A qué esperan finalmente? Justicia, justicia, justicia. Gracias. Señores, por el que decir la verdad, después que Mami King se emburró y le dio la golpea a fuego, se ha puesto como más buena ella. Mira para allá, mira como enseña el dedito, mira, para todo el que la critica, no bulto ni paquete. Ahí está Mami King para el mundo, papá, dándolo todo. Mira por allá. Ahora le dicen la Tyson del movimiento, cuidado, que por ahí viene la Tyson. Dicen que era durísimo, con to y uña. ¡Ay, coño! ¿Qué dice el público?